Andrés, amigos del auditorio, muy buenas noches. Comentarte que el emisor Rubí todavía continúa su proyecto en revisión. No hay recursos asignados para ejecutar la obra, que tendría un costo aproximado de 400 millones de pesos. Esto nos comentó el director general de Conagua en la Cuenca Pacífico Norte, Rigoberto Félix Díaz. Todavía continúa en revisión el proyecto ejecutivo de la obra del emisor Rubí, colector principal para el desalojo de las aguas negras de la ciudad de Culiacán. Señaló el director general de la Cuenca Pacífico Norte de Conagua, Rigoberto Félix Díaz. Comentó que no hay recursos aprobados para la obra, que consiste en la reposición de un tramo de 6 kilómetros, con un costo aproximado de los 400 millones de pesos, y que actualmente la Junta de Agua Potable y Alcantillado de Culiacán realiza los trabajos de manera emergente de un tramo de 1.500 metros, en el cruce del Boulevard Pedro Infante y la calle Juan M. Zambada, hasta la altura del Country Club. Pero proponerse alguna parte, no al 100%, porque el 100% de la obra son del orden de 400 millones de pesos, más de 400 millones de pesos, sino no podrían entrar en un solo ejercicio. Agregó que el emisor Rubí, por su antigüedad, representa un peligro real en varios puntos de los 6 kilómetros, no solo el que actualmente se está trabajando. Por eso, la necesidad de que se aprueben los recursos para continuar con las siguientes etapas. Andrés, esa es la información, volvemos contigo.